Esta es la razón por la que una mamá colombiana y un abogado mexicano fueron condenados. La Fiscalía obtuvo una condena de 18 años y nueve meses de prisión en contra de una mujer de 34 años. La Fiscalía encontró que esa mujer grababa contenidos pornográficos con sus hijas de 11 y 14 años. Posteriormente vendía el contenido de un abogado mexicano que visitaba con frecuencia Colombia. La investigación fue adelantada por un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual con el apoyo de la Policía y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos entre los años 2020 y 2021. Por los mismos hechos fue sentenciado a 10 años y 6 meses de prisión el ciudadano mexicano de 62 años, Héctor Ramón Rocher Salas. El hombre fue procesado por los delitos de actos sexuales con menores agravado y pornografía con personas menores de 18 años agravada. El extranjero deberá pagar también una multa de 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Los dos condenados fueron capturados el 6 de diciembre de 2022 por servidores de la Policía. Transcripción ... ¡Gracias!